Ya llega con Gasparín la diversión sin fin Sus amigos y él nuevamente aquí sonrisas traerá para ti Ya llega con Gasparín la diversión sin fin Con su gran bondad entra su amistad y no le importa la edad De sus amigos conocerás al que no es muy capaz Y verás también al que vive bien burlando a los demás Hay quien te conquistará el corazón y quien trae toneladas de ansión Amigo de Gasparín es todo un orgullo ser Más amigos él quiere tener Él desea que uno más seas tú